Hola, bienvenidos a Revelando el Velo. Hacia finales de la Edad de Bronce, varios pueblos semíticos que habitaban en la región del Levante Mediterráneo, como Amorreos y Cananeos, compartían características culturales y lingüísticas. Entre estas coincidencias había una muy importante y era la religión. Porque si bien tenían panteones con identidad propia, las principales deidades eran equivalentes, es decir, representaban el mismo rol arquetípico e incluso a veces tenían los mismos nombres. El dios El era la principal deidad de estos panteones, al que consideraban el padre de los demás dioses y de la humanidad, y cuyo culto estaba ampliamente extendido en toda la región. Él tenía varios hijos, entre ellos los más venerados eran Baal, Yam, Astarté y nuestro protagonista del día de hoy, el dios Dagón, una deidad que era más antigua que el mismo panteón semita y cuyo culto llega de una forma muy especial hasta nuestros días. Así que si el tema les interesa, les recomiendo que vean el informe hasta el final. ¿Por qué decimos que Dagón era más antiguo que el propio panteón semita? Porque su culto tiene raíces en los pueblos prehistóricos y pre-semiticos del área. Pero ya en el periodo histórico, Dagón, inicialmente llamado Dagan, aparece en registros que relatan cómo era venerado y considerado el padre de los dioses y el creador del cielo y la tierra. Y por esto fue equiparado o sincretizado con los dioses supremos de culturas cercanas, como por ejemplo el dios Anu, Sumerio y Acadio. Su nombre original era Dagan, que significa grano, ya que se lo relacionaba con la agricultura y la fertilidad. Su mito decía que le había enseñado a la humanidad cómo plantar trigo y usar el arado. Pero con los siglos su culto se siguió desarrollando y también sufrió varias transformaciones. En algún momento se conectó el nombre Dagan con la palabra semítica Dag, que quiere decir pez, y a partir de entonces se empezó a representar como un dios mitad humanoide y mitad pez. De hecho, los mitólogos creen que esta imagen puede haber influido en la representación de la deidad babilónica Oanes en el posterior periodo helenístico. Si nos remitimos a lo puramente simbólico, la imagen de Dagón como una criatura mitad humana mitad pez significa la conexión entre los reinos terrestre y acuático, que a su vez es una metáfora para el equilibrio entre consciente e inconsciente. Pero paciencia que ya vamos a llegar a este punto. Entre los distintos pueblos semitas que le rindieron culto se encontraban los Zamorreos, que en cierta forma se pueden considerar como uno de los grandes enlaces culturales entre Mesopotamia y el Levante Mediterráneo, ya que interactuaron y se asimilaron en gran medida con las culturas cananeas durante su expansión desde Mesopotamia hacia el Mediterráneo, donde el culto a Dagón fue muy exitoso y se le construyeron templos en algunas de las ciudades-estado más importantes, entre ellas Biblos, Tiro, Sidón, Ashtod, Gaza, Ugarit, Marí y Ebla. Algunos pueblos cananeos lo adoraron más que otros, como por ejemplo los fenicios, y si bien los dioses del panteón fenicio a menudo tenían posiciones intercambiables o variaban de una ciudad-estado a otra, en ocasiones se los llegó a considerar como el hermano de Baal, llamando Baal-Adad a uno y Baal-Dagón al otro. Pero el culto a Dagón fue especialmente popular en un pueblo que ni era semita ni era autóctono de la zona, los filisteos, que eran descendientes de los pueblos del mar, los piratas micénicos que asolaron el Levante Mediterráneo durante el final de la Era de Bronce. Y si bien existen muchas fuentes sobre este suceso, la principal es aportada por los hebreos. En la Biblia, el dios Dagón se menciona tres veces. Primero en Jueces 16-23, donde se cuenta cómo los príncipes filisteos hacen un gran sacrificio a Dagón por entregarles a Sansón. Esto justo antes de que Sansón derribara el templo de Dagón, matando a muchos filisteos y a sí mismo en el proceso. En Crónicas, capítulo 10, versículo 10, también se describe cómo los filisteos colgaron la cabeza decapitada de Saúl en el templo de Dagón, lo cual técnicamente es una ofrenda humana. Y en tercer lugar, tenemos que en Samuel 1, capítulo 5, se relata una historia en la que el Arca de la Alianza es llevada al templo de Dagón en Ashdod después de que los filisteos la capturaran. De estos textos bíblicos se puede establecer que el culto a Dagón entre los filisteos debió haber sido el más popular y que parece haber llegado a un ritual muy desarrollado y elaborado, que posiblemente implicara sacrificios humanos, aunque la evidencia arqueológica sobre esto último es limitada y se remite a fuentes externas, como por ejemplo las bíblicas. Filón de Biblos, un erudito fenicio del primer siglo de nuestra era que intentó transcribir las antiguas escrituras fenicias al griego, relataba que según una antigua leyenda fenicia, Dagón era uno de los cuatro hijos nacidos del Señor del Cielo Anu y su hermana la Tierra. Filón también lo identifica como el equivalente fenicio del cronos griego, lo cual es respaldado por fuentes ugaríticas que equiparan a Dagón con Qumarvi, el cronos de los urritas. Pero a pesar de su relevancia, el culto a Dagón, al igual que el de otras deidades antiguas, fue afectado por una combinación de influencias políticas, culturales y religiosas que cambiaron el panorama de la región a lo largo de los siglos. Las guerras, la helenización, la romanización y la expansión del cristianismo terminaron sepultando el culto a Dagón en las arenas del tiempo. Ahora bien, a lo largo de la historia humana, las deidades panteístas a menudo han sido asimiladas o se le han asignado roles arquetípicos en diferentes sistemas religiosos, espirituales o mágicos, siendo un ejemplo clásico la utilización de los panteones griego y romano en el ocultismo. Y en tiempos modernos, con el advenimiento de la extensa actividad ocultista a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que llegó a tener participantes tan mediáticos como Elena Blavatsky o Aleister Crowley, varias deidades antiguas fueron reutilizadas en el ocultismo occidental y activamente incorporadas en prácticas mágicas. Debido al secreto, en general es muy difícil identificar los acontecimientos puntuales que conducen a la integración de una deidad en el marco de prácticas ocultistas. Pero en este caso, tenemos la suerte de encontrarnos con una excepción, ya que Dagón comienza su resurrección como un arquetipo clave en los mitos de Cthulhu de H.P. Lovecraft. De este conjunto de trabajos surge el mito de los grandes antiguos, deidades que habitaban la Tierra mucho antes de la aparición de la humanidad, y entre las cuales se encuentra Dagón, un dios de las profundidades marinas. Este mito moderno se ha empleado como base para la manifestación actual del culto a Dagón. Preguntarse qué diferencia hay entre un personaje de ficción moderna y un dios panteónico de la antigüedad es equivalente a preguntarse qué diferencia hay entre un mito antiguo y uno moderno. Y la respuesta es sencilla. La única diferencia se encuentra en la calidad de la pluma que compuso el mito, es decir, en la mente que lo plasmó. Si están bien compuestos, ambos mitos pueden ser utilizados para los mismos fines. La reputación literaria de Lovecraft se basa en una obra no muy extensa, que consta de alrededor de 60 cuentos, pero que le valieron un enorme reconocimiento. Estas historias están interconectadas en un corpus muy complejo y elaborado que une mitología antigua y ficción, y son conocidas colectivamente como los mitos de Cthulhu. Dagón reaparece en la imaginación humana moderna en una historia de Lovecraft llamada La Sombra sobre Innsmouth. Este cuento describe la existencia de un culto llamado Orden Esotérica de Dagón en una ciudad costera llamada Innsmouth. El culto adora secretamente a un panteón de antiguas deidades marinas y principalmente a los dioses supremos Dagón y su consorte Hydra. Los miembros del culto de Dagón practican rituales y ceremonias y ofrecen sacrificios humanos para asegurar su prosperidad y obtener favores divinos como la fertilidad y la pesca abundante. Ahora bien, muchas décadas después de que Lovecraft imaginara la Orden Esotérica de Dagón, ésta se materializó en la realidad como una logia mágica funcional compuesta por un pequeño grupo de iniciados. Veamos, algunos grupos esotéricos y ocultistas modernos han adoptado nombres y conceptos de los mitos de Lovecraft, especialmente en el contexto de la magia del caos, incorporándolos en sus rituales y sistemas de creencias. Estos grupos a menudo toman elementos de la literatura, la mitología y las religiones antiguas para formar nuevas prácticas espirituales y mágicas. Una figura clave en este fenómeno fue el ocultista Kenneth Grant, fundador de la O.T.O. Tifoniana, quien fue un influyente mago y autor ocultista que incorporó muchos de los conceptos de Lovecraft en sus teorías y prácticas esotéricas y que vio a los dioses de los mitos de Cthulhu no solo como ficciones literarias, sino como manifestaciones de verdades arquetípicas y metafísicas. Esto abrió la puerta para que otros practicantes del ocultismo vieran la obra de Lovecraft como una fuente viable de simbolismo para las prácticas esotéricas. Y les voy a contar la historia porque es muy interesante. Después de la muerte de Aleister Crowley, Kenneth Grant se convirtió en el líder de la rama británica de la Ordo Templi Orientis. Pero con el tiempo, sus enseñanzas y prácticas comenzaron a discrepar del sistema tradicional de la O.T.O. Esto llevó a Grant a desarrollar la corriente tifoniana, que incorporaba una mezcla de Teurgia, el trabajo de Austin Osman Esper, que puede considerarse como protomagia del caos, y los caracteres arquetípicos de las deidades de los mitos de Cthulhu. Grant se interesó por la obra de Lovecraft y la utilizó como una fuente de inspiración oculta, integrando el panteón de los mitos de Cthulhu y entre ellos a Dagón. Así fue que utilizó a estas figuras arquetípicas de deidades oscuras para representar energías cósmicas y espirituales ocultas más allá de los confines del orden y la moral tradicionales, es decir, lo que Carl Jung llamaría la sombra. En una serie de libros conocidos como La Trilogía Tifoniana, que datan de la década de 1970, Kenneth Grant presentó una serie de afinidades entre los escritos de Lovecraft con aspectos del culto telémico de Crowley, y después, para crear una mitología con más peso, desarrolló conexiones cabalísticas, a veces un poco a la fuerza, entre las deidades de los mitos de Cthulhu y los clifot del árbol clifótico. En la trilogía tifoniana, Dagón se presenta como un Neptuno oscuro, y su adoración se describe como la supervivencia de un culto prehistórico a los dioses de la profundidad, lo cual tendría un giro argumental sorprendente, porque para esto, Grant empleó la gematría en sus estudios ocultistas. En esta práctica, se considera que las palabras que comparten el mismo valor numérico tienen una relación o conexión espiritual simbólica y de alguna manera se explican entre sí. Grant dijo que por estos medios descubrió el verdadero origen del antiguo dios y aseguró que Dagón era el dios principal de los antiguos atlantes. En su libro, Grant dice que la palabra Dagón corresponde cabalísticamente al número 777, que es un número muy especial. Aunque, hago la aclaración, cuando yo estaba revisando la información para hacer este informe, encontré que a mí me dio otro número, por lo menos con la transliteración al hebreo más cercana, donde Dalet más Gimel más Bab más Nun me da 713. Así que, si alguien sabe de gematría, por favor, que me explique en los comentarios dónde me estoy equivocando, porque salvo que Grant usara una transliteración muy alternativa, no puedo encontrar dónde está el error. De cualquier forma, Grant dice que el valor 777 relaciona directamente a Dagón con la frase el mundo de los Clifot, lo cual también revisé y en este caso sí es correcto. El mundo de los Clifot 777 es el reverso oscuro o el espejo del árbol de la vida, a veces también llamado árbol de la muerte, y cuyas regiones están habitadas por potencias que podríamos considerar vulgarmente como demoníacas. Grant también hace otras conexiones adicionales de Dagón con la entidad telémica Ayahuas, con el Baphomet de los Templarios y con el Gallo de los Yesidíes. Ahora bien, todo esto que les estoy contando, más otras cosas que voy a tener que omitir por razones de sentido común, derivó en el resurgimiento del culto a Dagón a mediados de la década de 1980 con la fundación de la EOD, la Orden Esotérica de Dagón, pero esta vez en la vida real. La Orden Esotérica de Dagón efectivamente existió y surgió de la O.T.O. Tifoniana inspirada por la obra de Kenneth Grant. Esta orden mágica toma elementos de los mitos de Cthulhu, especialmente aquellos que giran en torno al dios Dagón y es un grupo íntimamente relacionado a la magia del caos, ya que la magia del caos es un sistema de prácticas esotéricas que enfatiza la funcionalidad sobre la estructura dogmática, es decir, permite a los practicantes adaptar símbolos y sistemas de creencias de diversas fuentes, lo que sea con lo que el operador se sienta cómodo para crear su propia metodología personalizada. En este caso, el uso de Dagón de manera flexible y adaptativa para intentar explorar y manipular la realidad según la voluntad del practicante. Acá, Dagón como valor simbólico arquetípico encaja muy bien con el concepto tifoniano, ya que este se refiere a la exploración de las profundidades acuosas, es decir, los aspectos más oscuros, densos y caóticos del inconsciente utilizando la figura de Tifón, un monstruo marino de la mitología griega asociado con tormentas y caos. La orden esotérica de Dagón, por lo tanto, puede ser considerada una de las muchas ramificaciones del pensamiento y la práctica ocultista del legado tifoniano, aclarando que estas prácticas son típicamente esotéricas, es decir, cerradas y ocultas y pueden variar dependiendo del grupo específico y sus interpretaciones de los conceptos originales. Hasta donde se puede saber de manera visible, cada uno de estos grupos operan bajo el control de su respectivo maestro de logia y todos, a su vez, bajo una dirección central. Poseen un sistema de grados y por su relación con la O.T.O. tifoniana es común que haya miembros activos en ambas órdenes, aunque cada una conserva su propia identidad y programa de trabajo mágico, donde los iniciados buscan explorar en la matriz de la imaginación para forjar sus propias conexiones con las fuerzas y energías que se encuentran más allá de la conciencia. Muchos utilizan el arte como forma de expresar lo que encuentran, pintura, música, literatura, etc., ya que la orden esotérica de Dagón, por su influencia de la magia del caos, adopta el principio de que toda creación es mágica, en el sentido de que la creación de cualquier cosa es la cosificación de un impulso que viene de una fuente suprasensible, por ejemplo, la materialización de un sueño. Y también es por esto que la figura de un antiguo dios de la fertilidad y las profundidades como Dagón, que puede simbolizar fertilidad creativa, calza a la perfección, ya que puede interpretarse como un medio simbólico para cultivar la fertilidad y la abundancia desde lo interior. Por supuesto que pasando por la reimaginación de Lovecraft, Dagón se vuelve un símbolo un poco terrible, pero al fin de cuentas sigue siendo un símbolo. Finalmente, las raíces prehistóricas del antiguo dios Dagón siguen siendo misteriosas y confusas. Sin embargo, en la Edad de Bronce, a lo largo de la costa oriental mediterránea se desarrolló una doble concepción y representación de Dagón, como un dios de las profundidades oscuras, pero a la vez de la fertilidad, aunque como hemos visto, si se le busca la vuelta, quizás ambas caracterizaciones pueden tener algún tipo de conexión. En el ocultismo occidental moderno, Dagón resurgió como resultado directo de los escritos de H.P. Lovecraft y de ocultistas experimentales como Kenneth Grant, aunque esto es redundante ya que la magia siempre es experimental. Como fuese, la posterior manifestación de la orden esotérica de Dagón es un testimonio de la omnipresencia y del poder que han tenido y tienen los caracteres arquetípicos en la historia humana, donde un antiguo dios mesopotámico puede tener algún lugar en la sociedad contemporánea. Queridos amigos, que tengan un buen día donde quiera que estén y miren con cuidado que hay en la punta de sus tenedores. Si llegaron hasta acá, no les queda más remedio que suscribirse y dejar su opinión, un pedido o un saludo en los comentarios. Como siempre, les agradezco a los sponsors oficiales del canal, a los mecenas de Patreon, porque son ellos los que hacen esto posible. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!